El Congreso Nacional de Empresarios Jóvenes Y la vida real es práctica y la innovación es práctica. El Congreso Nacional de Empresarios Jóvenes Y Valores seguro van a ser más exitosos. Pues que sigan así, sigan así. Emprendedores comprometidos con la causa. El Congreso Nacional de Empresarios Jóvenes Y van a tener que perseverar a través de años, si no es que décadas. Y como no pueden solos, tiene una tremenda responsabilidad de estar buscando recursos adecuados, que son otras personas, conocimiento que se van a desvelar adquiriendo, tecnología que se van a esforzar por entender y crear, contactos que se empiezan a crear desde el día de hoy. Y empezar a entender que el mayor valor que podemos tener aquí no es dinero, sino es talento. Y ese talento debe de ser la propuesta que ponga y dinamice a nuestro país para que salgamos adelante de otra manera. Las personas que ustedes vean en la vida que tienen éxito, ¡éxito! Son producto, suma de sus pinches fracasos, de sus momentos de soledad, de rabia, de llanto, de frustración, de bruto, no me salió nada, y volver a pensar. ¡Gracias!